Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link del canal de youtube de nuestra querida Nadie Veloz, historia macabra para no dormir, ve y suscríbete para que escuche más relatos como este en su propia voz. Aquel día que dejé Turquía juré nunca jamás volver, pues de ese país solo tenía recuerdos amargos y un corazón destrozado, llegué y decidí a seguir con mi vida llena de desgracia y melancolía, me perdí en relaciones ocasionales falsas caricias y amores fingidos, pues mi corazón había muerto en el mismo momento en el que había convertido a Osman en un saco de huesos, pero mi vida estaría a punto de dar nuevamente un giro de 360 grados como era de costumbre, pues un domingo en la mañana recibí la llamada de aquel intérprete discípulo del maestro, en el cual Osman confiaba ciegamente. Vanessa tienes que venir de inmediato, lo siento, lo siento Kadir, pero temo que esta vez no será posible, han sido unos días muy difíciles para mí y no tengo la fuerza ni ganas de verlos, entiende Vanessa, es algo muy importante, no y no creo cambiar de opinión, espera Vanessa, y si te dijera que podrías ver a Osman de nuevo, pero de que demonios hablas Kadir, eso es imposible, no hay nada imposible para los genios, te aseguro que no te arrepentirás, hemos depositado algo de dinero en tu cuenta para el viaje, espero que pueda llegar la próxima semana, bueno, bueno Kadir, ¿me escuchas? No podía creer que ese malnacido de Kadir me hubiese colgado el teléfono, ¿cómo se atrevía a llamarme y dejarme así, sin darme ninguna explicación? Me ganó la curiosidad, le revisé mi cuenta bancaria y efectivamente habían hecho un depósito de 40 mil pesos y otro de 25 mil, estuve a punto de regresar el dinero, pero mi curiosidad era más fuerte que yo, así que sin pensarlo mucho comencé a hacer maletas y en menos de lo que imaginé, estaba aterrizando nuevamente en Turquía, bastante nerviosa bajé del avión sin saber quién o qué era lo que me esperaba, y cómo era de esperarse, ahí estaba Kadir, que me recibió con una enorme sonrisa y un ramo de rosas blancas, bienvenida a Turquía Vanessa, me dijo sonriente, ¿puedes explicarme qué demonios hago aquí? Es muy fácil, la familia de Osman me pidió que te trajera de vuelta, pues ellos no aceptaban la muerte de su querido hijo, y al ser la mujer que Osman había elegido para casarse, consideran que tú debes estar al lado de tu futuro marido, esto debe ser una broma, le respondí molesta, espera que lleguemos, viajamos por un largo rato y conforme avanzábamos fui reconociendo el camino, pues nos dirigíamos al sitio donde meses atrás había perdido la vida a Osman, al llegar me di cuenta de que el lugar había cambiado bastante, pues había enormes casas de campaña por todo el lugar, como si fuese un campamento o una pequeña ciudad improvisada, realmente esto me desconcertaba bastante, pues los hombres armados y las mujeres que se encontraban orando afuera de aquel lugar, me hacían preguntarme qué demonios hacía ahí, Kadir entró a la cueva y me hizo una seña de que lo siguiera, yo bastante temerosa me negué, argumentando que no volvería a pasar por lo mismo, estábamos discutiendo cuando salió el maestro y le pidió a Kadir que guardáramos silencio, ya que Osman se encontraba durmiendo, al escuchar aquello mi corazón latió con fuerza y sin pensarlo entra en la cueva a toda prisa, mi amor por Osman me había llenado de valor para afrontarme a lo que fuera con tal de estar nuevamente con él, por eso creía, ya que al estar dentro pude ver que la habían adaptado, como si fuera una lujosa residencia, los largos velos rojos que colgaban al fondo me indicaron que era donde estaba mi amado, esperando impaciente mi visita, el maestro me pidió que me pusiera una bata, guantes y un cubrebocas, así lo hice y cuando levanté uno de los velos me llevé las sorpresas de mi vida, un sentimiento de terror invadió mi cuerpo, pero que demonios es esto, grité al borde de la histeria al ver sobre la cama un cuerpo descarnado y maloliente que hacía movimientos de respiración muy lentos, salí corriendo a toda prisa de ahí y caí de atrás, cuando nos encontramos afuera de la cueva me dijo que me tranquilizara, el maestro y la familia de Osman me explicarían todo, pero honestamente no me interesaba escuchar lo que tenían que decir, solamente quería irme a casa lo antes posible, no supe en qué momento fue que me pusieron una inyección la cual me hizo quedarme dormida de inmediato, al despertar me encontraba en una habitación hermosa y al pie de la cama se encontraban mis maletas, traté de levantarme para buscar mi teléfono celular, pero me fue imposible, ya que me sentía bastante mareada, de repente escuché el ruido de unos pasos que se acercaban a toda prisa, me quedé quieta para escuchar con claridad cuando abrieron la puerta de golpe, era una mujer con una vestimenta que le cubría por completo el cuerpo y donde solamente mostraba sus ojos, ella venía acompañada de Kadir y del maestro, la mujer se sentó en la cama y el resto de los acompañantes se quedaron de pie, fue entonces que ella con una voz muy dulce se presentó diciendo que era Zeynet, madre de Osman y que lamentaba mucho lo ocurrido en la cueva, pero debían tranquilizarme a como llegar al lugar, Kadir, tienes que decirles que me quiero ir de aquí ahora mismo por favor, Vanessa cálmate, primero tienes que escuchar lo que tiene que decirte Zeynet, no, no puedo, todos ustedes están locos, lo que vi allá en la cueva, eso no es normal, eso es antinatural, así que más te vale que se lo digas Kadir, en ese momento Zeynet tomó mi mano y me dijo, tranquila, Kadir no tiene que decirme nada pues yo hablo español, no tan bien como quisiera, pero entendí cada una de tus palabras y me doy cuenta de que no amas a mi hijo como imaginé, mañana mismo les pediré que te lleven al aeropuerto y nuevamente te ofrezco mis disculpas por los inconvenientes y tenlo por seguro que jamás volverás a saber de ninguno de nosotros, dijo eso para luego ponerse de pie, espere, le grité tratando de justificar mi acción, usted no entiende, Oman es el único hombre al que he amado, pero eso que está en la cueva no es su hijo, es que acaso no ve que es un esqueleto con solo algunos pedazos de carne pegados a los huesos, no sé cómo demonios han logrado hacer que eso se mueva, no te permito que hables así de mi hijo, no te negaré que su recuperación está tardando más de lo que pensaba, pero con paciencia y amor mi hijo volverá a ser el mismo de antes, señora tiene que entender que su hijo está muerto y aunque sea muy doloroso lo tenemos que aceptar, ustedes están juzgando a ser Dios y estoy segura de que esto traerá consecuencias muy graves, eso a ti no te importa, las consecuencias las pago, yo que soy su madre, tú solamente encárgate de cuidar a mi hijo que yo me encargo del resto, no sé en qué momento acepté, te juro que esa mujer me debió haber hecho algo, pues en la hora siguiente me encontraba cenando con ella y hablando sobre la relación que tenía con Oman, como si ella y yo fuéramos las mejores amigas, Seinet se disculpó y me dijo que tenía que retirarse a hacer oración, pero que Cader me explicaría todo lo que tenía que hacer para que Oman estuviera bien, asentí con la cabeza y leí las buenas noches para después voltear a ver a Cader con desprecio y desaprobación, ahora sí Cader, me vas a decir qué demonios pasa aquí y no quiero más mentiras, ya te lo dije Vanessa, los padres de Oman pagaron una suma millonaria para que lo trajeran de vuelta a la vida, pero cómo es eso posible, mira no sé mucho, pero según el maestro hicieron un pacto con los genios, la madre de Oman se quedó tres días y tres noches llorando, llorando afuera de la cueva como lo hizo María con Cristo, horas atrás habíamos desenterrado los restos para luego ponerlos ahí dentro, al cumplirse los tres días un grito ensordecedor se escuchó salir de la cueva, el maestro y otro de sus ayudantes entraron de inmediato y es que no es que ahora tenga mucha carne, pero dice el maestro que el esqueleto hablaba y se quejaba de terribles dolores, así que tuvieron que hacer un nuevo trato con los genios, pero esto no aceptaría más carne ni sangre de animales, lo que ellos pedían era sangre humana, por Dios, pero qué estás diciendo Cader, conforme vayan haciendo los sacrificios en la aldea sagrada que es donde vienen los genios, estos irán regresándole su carne al cuerpo, pero ellos qué pidieron, no estás escuchando pues, carne y sangre humana, por eso, pero qué fue lo que tuvieron que dar para que viniera la vida, eso no puedo decirte lo vanesa, lo siento, hemos llegado al final de este episodio, recuerda que en la descripción está el link del canal de youtube y la fanpage de Anais Veloz, historias macabras para no dormir, por favor suscríbete, si quieres escuchar la cuarta parte de este relato, suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones y comparte el video con un amigo, eso nos ayudaría muchísimo, un relato escrito por Daniel Hernández adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor Alejandro Hernández, la santera y los demonios atrapados en las paredes Mi nombre es Alejandro Hernández, soy originario del Estado de México, llegué aproximadamente en el año 2005 junto con un primo de inmigrante a los Estados Unidos, esto porque ya tenía un hermano y él nos apoyó con el viaje, una vez que cruzamos la frontera nos instalamos en Los Ángeles, California, pero debido al problema de alcoholismo de mi primo y los problemas frecuentes que había con la esposa de mi otro primo decidí rentar un cuarto aparte en otro lado, mi primer trabajo fue en un restaurante mexicano, pero tras muchas horas de trabajo y mal pagado, conocí a un buen amigo que me invitó a trabajar en la construcción y hacerme un oficio, de hecho fue aquí que conocí a mi esposa, madre de mis hijos trabajando en la obra fue que decidimos vivir juntos, nos movimos para California ya que allí el trabajo está mejor pagado tras dos años buscando clientes para crear nuestro propio negocio, nos fuimos haciendo una buena reputación gracias a nuestro trabajo, tras la llegada de nuestros hijos decidimos crear nuestro propio negocio la verdad que hoy gracias a Dios por las grandes personas y trabajadores que puso en nuestro camino ya que ellos son como una familia para nosotros, en mi negocio nos dedicamos a la remodelación de interiores y exteriores y lo que se puede hacer mientras el cliente pague, en una ocasión un amigo de otro negocio me llamó para decirme que tenía un apartamento para remodelar y que por falta de espacios él no agarró ese trabajo, que si yo podía ir a hacer ese proyecto, me entrevisté con el dueño y me llevó al apartamento y desde que llegamos a la puerta comencé a sentir un fuerte dolor en el pecho cuando me preguntó que si estaba bien, solo dije que sí, lo juro por Dios santo, mientras me iba mostrando el apartamento un escalofrío recorría mi piel pero no quise que se diera cuenta y seguimos recorriendo el apartamento, yo escuchando lo que el cliente quería pero la verdad, solo deseaba salir corriendo, hasta que por fin terminamos y me preguntó sobre el presupuesto entonces yo le expliqué que para dar un estimado mandaría a otra persona para que le hiciera una gráfica para que él la viera y si le gustaba o decidiera cambiar algo, lo podíamos hacer antes de empezar el cliente estuvo de acuerdo, después de dos semanas nos llegó la aprobación del presupuesto llegaron los trabajadores y comenzaron las labores pero desde allí comenzó el aterrador de mi relato como inmigrante cuento a mis trabajadores que desde el primer día notaron cosas raras en el apartamento pasó tan solo una semana y se soltó el diablo en altas horas de la madrugada, al no tener avances de la obra acudí a supervisar por qué diablo Juan no contestaba el celular ya que él trabajaba solo en las noches al abrir el departamento, a él lo encontré tirado y con marcas en el cuerpo lo primero que pensé fue que a lo mejor se cayó y se golpeó lo llevé al hospital y al racionar me dijo algo que nunca olvido patrón, patrón, por lo que más quieras no vaya más a ese lugar necesito que me creas, nos metimos a la boca del diablo imaginé que mi empleado se había golpeado la cabeza y mejor hablé con el doctor y su diagnóstico fue que mi empleado tenía alucinaciones y por ese motivo se asiento al amanecer recibí la llamada del cliente quien preguntó por qué había una ambulancia fuera de su departamento y tuve que decir que todo estaba bien para no preocuparlo le pregunté a mis otros trabajadores si podían continuar con el trabajo ellos dijeron que sí, el miércoles de esa semana por la noche me llamó el cliente muy molesto diciendo que fue a ver el apartamento porque estaba hecho un desastre y que me iba a cancelar el contrato le pedí que no se fuera, que yo personalmente lo checaría y lo que allí miré no podía creer resulta que allí había material tirado en todo el piso las paredes pintadas de rojo y un sinfín de cosas pero no encontré a mis dos trabajadores de confianza el cliente me volvió a insistir que cancelaría el contrato por nuestra ineficiencia le dije que yo personalmente iba a estar allí trabajando y chequeando que todo quedara como se había planeado y que el tiempo y material perdido lo iba a reponer yo al día siguiente hablé fuerte con mis trabajadores y todos me juraron que estaba equivocado que ellos habían hecho todo bien y como terminaron temprano se fueron a sus casas pero no se explicaban por qué estaba todo dañado y menos entendían con qué diablos hicieron arañazos en las paredes como si fueran garras algo estaba pasando y debía de haber una explicación lógica al día siguiente les dije que nos quedaríamos hasta las 8 de la noche para entregar el apartamento a tiempo mientras estuvimos casi por una semana pasamos de todo y solo les decía a mis trabajadores que no hicieran caso porque se escuchaban risas, llantos, se veían sombras y gente suplicando ayuda el mero día en la noche cuando se tenía que entregar el departamento me llamó un trabajador muy asustado afirmando que en la esquina de un cuarto había algo parecido a un niño de color negro rascando con unas enormes uñas y decía palabras como en otro idioma que no supo por dónde se metió y cuando se le acercó esa extraña cosa negra parecía una sombra solo seguía rascando como buscando algo y cada carañaba la pared y en esta brotaba sangre les juro que al oír eso por teléfono de inmediato creí que mi trabajador Martín estaba borracho y decidí ir lo más rápido posible mientras seguía en la llamada con Martín y allí el teléfono se escuchó una voz amenazante que decía ¿y qué rayos me van a hacer? ¿acaso traerán un sacerdote de nuevo? al último casi lo maté ya mejor no te metas en terrenos ajenos y regresate a tu país o quieres hacerlo en un atadú se cortó la llamada al entrar al departamento al abrir la puerta no había luz en eso escuché una voz que no olvido la cual exclamaba malditos pude regresar por lo que es mío y ustedes no me lo quitarán ese es mi tesoro, idiotas lucifugos rofocales me lo encomendó por más que buscaba a mi empleado Martín este no aparecía en eso miré a alguien agachado escarbando la pared como buscando algo y cuando creí que rasgaba y dañaba nuestro trabajo con alguna herramienta quise frenarlo y lo primero que se me ocurrió fue agarrar un palo y le pegué en su espalda pero este se rompió allí un fuerte escalofrío recorrió mi piel y otra cosa color negro sin masa y esencia salió de entre las paredes y comenzó a rugir como si una bestia estuviera atrapada en ella no supe que era eso que estaba en la casa o si estaban tratando de sabotear mi trabajo la verdad por miedo corrió una recámara donde había luz y en ella encontré a mi empleado Martín pegando bruscamente su cráneo contra la pared y de él brotaba abundante sangre lo agarré y como pude lo tiré al piso para tranquilizarlo después de un minuto regresé en sí pero en eso se escuchaba como si la casa tuviera vida las escaleras lanzaban gruñidos sus paredes, lamentos y los pisos temblaban algo no grato no grato por Dios se estaba manifestando allí y quería escapar de sus paredes como si estuviera atrapado lo que no sabía es que solo requerido de un poco de sangre humana y esa era la llave para que ese demonio se liberara y saliera de su prisión nos encerramos en esa recámara y quise marcar al 9-11 pues alguien había invadido el inmueble pero de pronto todo se quedó en total paz después de 5 minutos pudimos ver que estaba haciendo en la pared ese extraño sujeto y él ya no estaba pero en su lugar encontramos huesos y sangre regada en el piso así como tierra negra y cosas extrañas como la que se utiliza en la brujería en ese justo momento se escuchó la voz de una señora la cual rezaba y pedía piedad a Dios le juro por mi madre que en cada rosario que la señora rezaba las paredes crujían y algo en ella se metía de regreso fue allí que gracias a la señora pudimos salir y solo la mujer nos exclamó ya por favor huyan de aquí y no regresen dejen sus herramientas corran mientras puedan y acudan a una iglesia antes de que regrese ese demonio y complete su cuota para poder escapar de inmediato encendimos la camioneta me subí con mi trabajador herido y abandonamos ese trabajo después de que lo curaron yo me quise quedar con la duda y regresé al lugar de los hechos sin meterme en eso miré pasar una familia de inmigrantes mexicanos y les pregunté si conocía una señora tipo cubana con collares y vestida de blanco la joven me dijo que aquí todos la conocieron pero solo pocos la saludaban por miedo ya que ella era una potente santera y hacía trabajos de magia negra así como revivir muertos y peleaba con demonios y que su casa era la que estaba enfrente del tercer piso la número 43 yo no pedí explicaciones ni detalles allí entendí que la santera era vecina del departamento que estábamos arreglando y que por descuido debe escapar algunos demonios y que estos cruzaron el portal cuando lograron que alguien los liberara con su sangre en la pared así ellos estaban escapando y nos salvamos de que no se llevaran las almas de mis trabajadores o hasta la mía renuncié a ese trabajo y días después le pregunté a un amigo también que se dedicaba a la construcción que si conocía al dueño de dicho lugar y este dijo algo que me aterrorizó y heró la sangre ay amigo a él nadie le quiere trabajar de hecho lleva años pagando a diferentes empresas por arreglar ese apartamento maldito según porque lo quiere vender y rápido ya que allí a un lado vivió una mujer que hacía magia y trabajó con los muertos pero una noche algo la mató y desde entonces todo el lugar está maldito mejor ni te acerques si es que aprecias tu vida el cliente una y otra vez me exigía el término del trabajo pero nadie de nosotros quería regresar ya hablando con el cliente sobre la situación este me dijo que me demandaría por incumplimiento de contrato y eso sería mi ruina ya que en los Estados Unidos las demandas siempre se ganan acudimos solo tres trabajadores con el alma en la mano del susto y gracias a Dios terminamos en cinco horas todo al salir de allí sentí como si algo se me montara en los hombros y su peso me lastimó la espalda creí que era su gestión y no le di mayor importancia de esto jamás le conté nada a mi esposa pero una noche a eso de la una de la mañana me desperté por el ruido de la televisión y furioso le grité a mi hija que estaba en un sillón con la luz apagada que le bajara el volumen ya que me sentía mal pero ella no hacía caso le grité una vez más un poco más fuerte y mi esposa al despertarse me tocó la espalda y me dijo ¿acaso estás loco? mírala ahora mi amor son ya las tres de la madrugada y Carla está durmiendo con Karina en la otra recámara ¿cómo crees que una niña de cinco años estaría despierta a esta hora? señor Chemo San Juan eso me asustó porque yo no estoy loco y algo estaba allí y se burlaba de mí y creo que ese algo lo saqué de ese maldito departamento de repente se apagó la luz en toda la casa y se escuchó un grito muy fuerte en el cuarto de mi hija fuimos y ella estaba sudando frío y entre sueños me decía ya no papá por favor ya no regreses a trabajar allí mira ese lugar es un portal abierto de donde al morir la bruja una y otra vez se escapan los demonios y espíritus ella no puede descansar en paz porque noche a noche se aparece y lo retiene creo Dios no le permite el descanso eterno hasta que alguien cierre ese portal paralelo Dios mío exclamé una niña de seis años hablando de todo eso me persigné y abracé a mi esposa que estaba asustada al mirar a mi hija noté que en su cuerpo tenía las mismas marcas y raspuños que tenía mi trabajador las paredes del departamento y eran las mismas que había hecho esa maldita sombra creo yo un demonio que estaba liberando a otros seres de bajo astral acudimos al amanecer con un brujo haitiano muy bueno de la zona y este me dijo al pie de la letra todo lo que pasamos él me ayudó sin cobrar un solo centavo me pidió unas cosas que no puedo mencionar y lo más importante es que me dijo te ayudo porque quiero que ese bastardo venga el viernes en la noche ya que le haré pagar todo lo malo que ha hecho así que tráeme las cosas que te pedí y tu hija y familiares estarán bien ese demonio no se comerá sus almas así fue inmediatamente llegué con las cosas que me pidió y cuando entré al apartamento le dije aquí estoy con lo que me pediste en eso se escuchó una voz ven acá y no tengas miedo acércate y tráeme todo lo que te pedí cuando llegué al cuarto estaba este brujo en la misma posición esquina en que miré primer vez a ese demonio estaba rascando la pared de la recámara de mi hija en eso me dijo acércate no temas estarás bien obedecí y cuando entrevi el hueco de la pared y por Dios que no creí lo que había visto salí corriendo y no paré hasta llegar a donde esta visión me mandó después no supe de mí porque perdí la razón de mis actos al día siguiente le llamé al cliente le avisé que el apartamento estaría listo y que quería su firma para hacer la entrega ese mismo día y que por favor fuera a las 8 de la noche extrañado y tembloroso preguntó por qué a esa hora y solo indiqué porque era la única hora que podía verlo ya que tenía mucho trabajo el cliente no estaba tan confiado pero por fin aceptó a los trabajadores le pedí que se fueran a descansar que yo me haría cargo de todo el cliente llegó puntual junto a su esposa y su hijo pero antes de ver el apartamento me dijo el señor por favor prométeme que lo que vi en la gráfica va a ser igual al trabajo terminado que te pedí sonriendo le dije que sí y mucho mejor subimos al apartamento y cuando prendí la luz la esposa no podía creer lo que veía el señor estaba contento y me dijo diablos eres muy bueno ahora sí lo podré vender y así deshacerme de todo esto ellos siguieron viendo el apartamento un poco más y entraron sin fijarse al cuarto donde la sombra esa rascaba la pared yo me quedé en todo momento atrás y solo se escuchó una voz que decía que bueno que ya vinieron malditos acaso no me van a visitar de seguro ya se quieren liberar de mí ellos se quedaron sorprendidos y en eso se volvió a escuchar pasen los quiero ver entraron al cuarto y se veía una mujer de raza negra de aproximadamente unos 80 años de edad acostada en la cama el cliente no podía creerlo volteó y me dijo que diablos hiciste la señora volteó y me dijo tú ya puedes irte ya cumpliste con lo tuyo ahora tengo que hacer cuentas con mi familia y por favor cierra la puerta y reza a tu Dios que de esto me encargo yo una vez que cerré la puerta se apagó la luz y una voz me gritó en lo oscuro tú ya hiciste lo correcto ahora ve con tu familia que por fin nosotras ya vamos a descansar en paz porque este maldito tuve que ver en mi muerte y por su ambición de vender este maldito edificio contrató otra aguja negra donde liberaron demonios para sacarnos de aquí y vender y estos me mataron ahora creo que ya tendré paz gracias a Dios logré liberar a mi familia y a gente cercana les pido una disculpa tal vez actúe mal pero la ambición de este mal hombre por apropiarse de un inmueble que no era suyo y venderlo lo llevó a tocar terrenos ajenos y su afán lo llevó al mismo infierno ahora la santera ya descansa con sus santos en paz ese maldito está ardiendo en el infierno y nosotros por miedo no regresamos a Texcoco Estado de México de donde no decimos salir jamás gracias trovadores en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia Alex Morales Gómez síguelo los pecados de Carlina Carlina era una mujer con muchos conocimientos se decía que sabía la brujería de todas las maneras conocía las magias a la perfección en un tiempo fue consultada por hombres y mujeres adinerados y prestigiosos entre las muchas cosas que dicen que practicaba estaba la santería todo esto se decía de Carlina porque en la actualidad solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás yo era uno de estos que subía a llevarle algo de víveres a Carlina ella me ofrecía una taza de café y hablábamos de diversos temas de política de la guerra civil y cosas así solo una vez me habló del tema de brujería y sus conocimientos me aseguró que casi todo lo que decían de ella era cierto en su tiempo hacía lo que le pidieran la mayoría de veces no lo hacía por dinero lo hacía por demostrar su poder embobar enterbar hacer alucinar hacer enamorar matar nada importaba lo que le pidieran ella podía hacerlo pero también me dijo que quien hace el mal se le devuelve tres veces y si para lograrlo se hace pacto con criaturas oscuras aún más así que ella esperaba que no solo la pobreza en la que ahora vivía era parte de eso que debía pagar sabía que faltaba mucho por pagar en este mundo y muchos más en el más allá la vida sirvió su curso normal una noche cualquiera un gran huracán golpeó el poblado el viento rugía y silbaba entre los techos y los árboles algunas personas vivían después de que eran voces gemidos y lamentos esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales a la mañana siguiente todos salieron a ver cómo estaban sus vecinos todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán solo una casa no fue afectada para nada la casa de Carlina fuimos allí a verla estaba postrada en la cama un dolor intenso la afectaba lloraba del dolor que tenía en los costados han venido por mí fue la última frase que dijo después de esto no volvió a hablar solo daba quejidos unos quejidos tan lastímeros que hacían llorar hasta el más fuerte todos sufríamos por Carlina y aunque suene cruel orábamos para que se muriera pero ella seguía ahí con su sufrimiento pasaban los días la semana los meses y ella ahí queja y queja que queja cada día más acabada llegó el momento que solo eran la piel cubriendo los huesos varios médicos fueron a verla pero ninguno vio con el mal que la quejaba mi abuela llevó a Raimundo un brujo conocido de la región pero este al pararse en la puerta se perfiló y dio dos pasos atrás dijo que no había nada por hacer eran los demonios que ella había invocado en toda su vida eran sus pecados sus males que habían llegado a cobrarle pasó casi un año de ver a Carlina así una tarde que fui con mi abuela a voltearle en la cama puesto que ya estaba llena de llagas el cuerpo de vivir en cama cuando vimos un gato negro al lado de ella nos miraba fijamente como impidiendo que nos acercáramos efectivamente al hacerlo nos dejó ver sus dientes a pesar de esto mi abuela lo espantó con un trapo y atendió a la enferma las personas nos turnábamos para estar con ella esa noche nos quedaríamos mi abuela y yo acompañándola el endemoniado gato se quedó ahí al lado mirándonos pasaba la medianoche hubo un cambio en el ambiente algo extraño ocurría no sabría explicar el qué el clima más frío tal vez la noche más oscura el ambiente pesado fuera de casa se escuchaban murmullos voces de muchas personas que venían o estaban fuera la abuela me mandó a mirar quién había llegado pero allí no había nadie solo la noche solo esa oscuridad además del gato que fue detrás de mí como atento que no hiciera ninguna estupidez no sé por qué pero sentí un miedo espantoso y corrí dentro de nuevo cuando entro siento el suspiro de Carlina había muerto se escuchó un grito desgarrador y espeluznante aunque cueste creer lo que aquí narro fue el gato quien dio ese grito corrió en medio de la noche y desapareció la velación y entierro se llevó con normalidad los despojos fueron llevados al cementerio como todo cristiano en verdad el cuerpo de Carlina solo eran los huesos verdaderos despojos la casucha donde vivía Carlina siguió ahí en el mismo lugar hasta que el tiempo y la maleza acabaron con ella nadie más pudo volver a entrar allí no solo veían al gato negro estudiando también se veían sombras sombras aterradoras en aquella casa vivió algo o alguien hasta que no quedó nada de la casa muchos se atreven a decir que ahí vivía el demonio hemos llegado al final de este episodio agradecería mucho que dejaras un comentario diciéndonos que tal te pareció este relato deja tu pulgar arriba y si aún no estás suscrito dale fuerte al botón rojo de suscripción activando la campanita de notificaciones feliz noche probadores amantes de cuentos de terror